Un motociclista identificado como Jordan Alexander García, de 23 años, sufrió severas lesiones en su cuerpo y una posible fractura en el tabique nasal, después que aparentemente fue colisionado por un taxi cuyo conductor se dio a la fuga, dejando en el lugar la torre del vehículo. Testigos fuera de cámara relataron que el impacto fue de frente cuando el taxista iba con dirección de sur a norte y el motociclista en sentido contrario. Lo que pasa es que el hombre de la moto viene desmangado, viene bien bolo, se estrelló con el taxi, pero el taxista cuando miró que el hombre cayó se jaló más bien y solo la torre fue la que dejó ahí. El infortunado hombre fue atendido por miembros en la dirección general de bomberos, sin embargo este rehusaba ser trasladado a un centro asistencial. El hecho se registró del antiguo Cine González, dos cuadras abajo. En un cauce de más de 4 metros de profundidad, ubicado en Vía San Jacinto, cayó una mujer conocida únicamente como La Tica, después que supuestamente iba caminando a orillas de este en completo estado de embriaguez. La fémina resultó con golpes en su cuerpo y una herida en la cabeza, por lo que fue necesaria la presencia inmediata de miembros de la dirección general de bomberos, quienes se encargaron de extraerla, estabilizarla y trasladarla a un centro hospitalario. El incidente sucedió de los hemóforos de la Miguel Gutiérrez, tres cuadras arriba, media cuadra al sur. Convertido a chatarra, quedó este carro después que su conductor perdiera el control del timón y se estrellara en una canaleta, ubicada de la entrada a Ciudad Sandino, una cuadra abajo. Producto del fuerte impacto, el hombre resultó con desprendimiento de piezas dentales y golpes en su cuerpo. Inmediatamente fue trasladado por elementos de la dirección general de bomberos al hospitalito de Ciudad Sandino. Parece que él venía y volvió y él está prensado allí, está prensado porque él cogió desde allá, se encajó ahí en el muro y dio vuelta allí y se metió entre ese charco. Sí, se metió en ese charco y se estaba ahogando, pero todos ellos vinieron y lo auxiliaron, pero va bien mal. Venía a gran velocidad. Sí, parece que va a tomar, bueno. Lleva desprendimiento de lo que es, todo lo que es, los dientes, escoriaciones y golpes en diferentes partes del cuerpo. Fue trasladado aquí al hospitalito de Ciudad Sandino, ya que miran ustedes el vehículo, pues aquí utilizamos lo que es la quija de la vida para poder trabarlo a él y sacarlo del vehículo. La policía de Ciudad Sandino se encargará de realizar las respectivas investigaciones para determinar si el hombre conducía bajo los efectos de la alcohol. Esta camioneta quedó semidestruida después que su conductor en aparente estado de embriaguez la impactó contra un árbol ubicado en el sector de la rotonda Jampo el Jenny y posterior la estrelló en una caseta. Según testigos, el hombre identificado como Enner Molina se bajó del vehículo, tomó un taxi y se retiró del lugar. Extraoficialmente se conoció que el dueño de esta es habitante de Esquipulas. Pedro Urbina, de 33 años, sufrió una herida en una de sus manos después que dos sujetos a bordo de una motocicleta lo agredieron con un pico de botellas y lo despojaron de sus pertenencias cuando transitaba en el sector de la rotonda universitaria. Un reloj me robaron, yo me le puse la bulla, solo me agarraron con el pico de botella, me tatallaron y me robaron el reloj. ¿Ellos andaban en una motocicleta? Con una motocicleta, correcto, una moto. Codieron recto, un solo, para aquel lado. ¿Vos veniste aquí a pedir auxilio? No, sí, a todos los que estaban parqueados, a los de aquí, auxilio. El hombre sería valorado por técnicos en emergencias médicas. En una patrulla de la brigada Los Dantos llegaron a las celdas del Distrito 5 varios integrantes de una supuesta pandilla de La Placita, ubicada en el barrio Naciones Unidas, tras encontrarles una arma artesanal con dos cartuchos de escopetas. Entre los detenidos se encuentra José Antonio Cáceres, a quien encontraron el arma hechiza. La Policía Nacional realiza estos operativos con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con cámara de José Benito Soazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.